Willy, ¿cómo estás? Punto. Bendiciones, punto. Pese a ser intervenido quirúrgicamente en nueve ocasiones, Juan Carlos Galvez perdió la vista hace 25 años debido a una enfermedad heredodegenerativa conocida como retinitis pigmentosa, pero a pesar de esa adversidad, se convirtió en el único periodista deportivo no vidente del mundo, lo que le ha permitido ganarse el reconocimiento y respeto de los aficionados al fútbol y del público en general. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva audición de la revancha. Decidí pelearle con todo a la retinitis. Me venció parcialmente, ¿no? Ella se rió ese 25 de junio de mí, pero no sabía que uno es un guerrero. Ahora comienza el nuevo Tiki Taka, Juan Carlos Galvez. Señores, buenos días. Bienvenidos. Acá están. Juan Carlos recibió un duro golpe en su vida, pero tuvo la fortaleza de levantarse y profesionalizarse en el periodismo deportivo, por lo que a diario dirige un programa radial que cuenta con una enorme audiencia e incluso ha logrado comentar encuentros de fútbol a pesar de no poder ver. Delante el pescado, la pelota va a quedar dividida. El Instituto de Estadística de la FIFA y me estaban indicando que aún soy el único ciego que logra tener la oportunidad de trabajar partidos en vivo. Juan Carlos afronta su vida con mucha fortaleza y proyecta todos los días a su auditorio un mensaje de optimismo, ya que mira el fútbol y la propia vida con los ojos de su alma y de su corazón. Y enseñarle a la gente que no hay que lamentarse absolutamente nada, que no hay que tener miedo ni temores. Esos son malos consejeros. Uno de los mayores sueños de Juan Carlos es comentar un partido de la selección de fútbol en un mundial y seguir siendo uno de los periodistas más destacados de este país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.